¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a caer mañana con un control diferente? Sí, eso es amable, a mí me pasó, güey, a mí me pasó. Como que se queda trabada ya la actualización ahí, pues. Pero está, está penada, güey, esa madre. No, no, ¿sabes quién es la red de esa madre? Deberías de verlo para... Es que esa madre está penada, güey, en YouTube lo puedes ver, güey. Consígete un control a ver si es eso, pura casualidad. Mira, fíjate en el YouTube algo, güey. En el YouTube, digo, en el Google, digo, en el Amazon. Ya venden esas memorias, güey, no sé cómo se llaman, ya las venden, chécalas. Van en 15 dólares, ya las venden, ya las venden. Puedes hacer esto, mira, güey. Encárgala y regrésala. Porque nomás la quieres pa' purear una sola vez. Dile que no te... Te la cambien en Amazon tanto dinero. Dile que no. Que no te sirvió. Así le hizo un camarada, güey. Porque ya vienen con el archivo adentro. Para ese problema que tú tienes especialmente. Especialmente. Al Nova le pasó varias veces eso, güey. Sí, güey, sí. No pasa nada. Eso es, eso es, güey. No es el control. Eso es. No te sirve por esa acción, güey. No te sirve. No te sirve por esa acción, güey. Porque, porque no lo está, no lo está leyendo, no lo debe de leer. O sea, ahí no lo puede leer ni que no sale de esa ventana. Algo estás haciendo mal, un paso estás haciendo mal de la carga de los botones. No sé si era con el tono. Es que no me acuerdo. Debería de leer el tutorial cómo acceder ese, güey. No necesitas el control. Eso sí te lo digo. No lo necesitas. Porque se supone que ahí estás trabado, güey. Lo has quitado, pero por eso... Por eso me lancé. Me lancé... Me lancé a comprar la consola. Porque yo pensé... Yo pensé que se me había... Que se me había chingado, güey. Ya pensé que se me había chingado. Y no, güey. Resulta que tenía esa madre. Yo así me ayudé, viendo los videos hasta aquí. Y no, y no. En el momento fui a comprar otra consola. Pero yo dije, la verga. ¿Qué es lo que pasó? Se quemó, güey. ¿Qué es lo que pasó? Porque nadie me sabía explicar. Pero nunca se me quería preguntar. No, es que nunca pensé. Y una vez que le pregunté, me dijo, no. Tienes que hacer esto y esto y esto. Pero está seguro. No me deja moverme, güey. No sé cómo le voy a hacer. Pasa esto y esto y el otro. Y sí, güey. Así le dije. O que la lleves con otra consola y con un cable le pasas. También. O no sé si de la compu le puedas pasar a la consola, güey. Con el cable. O no sé si de la compu le puedas pasar a la consola y con otra consola y con otra consola y con otra consola y con otra consola. O no sé si de la compu le puedas pasar. O no sé si de la compu le puedas pasar. O no sé si de la compu le puedas pasar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lobo, ya acabé de comerlo Ahora sí comienza el verdadero infierno Lobo, si tienes dignidad Papi de guerrero, no me supliques por tu vida Porque no te voy a perdonar Ok No importa que llores, que grites Que patalees No te voy a perdonar Así que ahorrate de mis súplicas Y si conoces algún santo, rezale papi Niño de dos años, yo te traigo Como niño de dos años, agarrado de la mano No queremos que se nos pierda el lobito No queremos que se nos pierda el lobo Qué bravo, mano Qué bravo Uy Mira, yo quiero nada, yo quiero hono Buena Buena ¡Vamos! 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 Nada. De ahí tramo con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es esto ahí? ¿Quién es esto ahí? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Tú lo tienes? ¿Quién es un hombre que se llama Víctor aquí? ¿Quién es un hombre que se llama Víctor aquí? ¿Quién es un hombre que se llama Víctor? El cristal chiep. 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 ¡Gracias! No, 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 no es hija de mami, es una pendeja que sí esté baboso. ¿Por qué nomás tienes que dormir? Dile que te dé chance, no seas estúpida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Sofía. Armon. ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Puedo llamar a mi? ¿O no? ¿Puedo...? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las usan en ese aspecto Y lo que esas personas no aceptan Así mandan a otras personas a que los digan Por lo que tú quieras Y Y no digo que en este caso Pero te digo, no debes de ser eso Porque yo te conozco Y yo sé como eres tú Y no son las cosas que yo sé Y está mal Porque a mí me la picó también A mí me la picó Yo siendo hombre O sea, a mí se arruinó Que me dicen que son Que no me dicen que no me dicen para luego A veces yo sí no me respondí Y me aguitó porque O sea, si yo fuera mujer me entiendo El por qué Pero siento Y lo respeto y me entiendo Pero A mí me sale a escoger Y hablando en serio, a mí me sale a escoger Y me truema Pero no, yo no me O sea, yo tengo O sea, no te voy a contestar Ya hablando en serio ¿Tú no vistas una vez con un exilio aquí? ¿Qué hacía yo? ¿Tú vistas? ¿Tú vistas qué hacía yo? ¿Tú vistas qué hacía yo? ¿Tú vistas qué hacía yo y la morra? Oye Porque ahora tengo que contestar algo Que yo no Que me decía que si era Joto Porque Me llevaba mucho con mis amigos de aquí De la forma que me iba Yo no le tengo que contestar Porque si yo le quiero dar una explicación Estoy aceptando que lo que ella está diciendo es verdad Yo sé Yo estoy muy seguro de mi familia ¿Entiendes? No, no, pero eso no te lo digo por ti No te lo digo por ti Eso te lo digo porque ya la traigo Ya 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 la traigo Esa persona ya la traigo Porque yo sé por qué lo hace ¿Qué? No, 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 yo estoy hablando de otra cosa ¿Quién? A mí no me están poniendo la traigo No, nadie me está poniendo la traigo No, nadie me está poniendo la traigo No, nadie me está poniendo la traigo Porque yo sé por qué lo está haciendo Y si en un momento También lo necesita hacer contigo Lo va a hacer Y está mal Y pues cada quien no Se respeta cada quien no Pero Pero no debe ser así la cura ¿Por qué? ¿Quién? ¿Él? Él no, él No, él Un mujer de la que yo te he hecho No, es mujer ¿Y mi cuenta te da? Y te está Te está usando Te está Todas estas cosas son de ahí No, yo te lo puedo Tú no eres tan Yo no te quiero tan Tan mala No mala Sino que tan ¿Cómo te lo explico? No estás maliada Yo sé que de ti no nace Así Tú no piensas No A lo mejor no te lo dijo así Pero Está más Está más correctada Y no lo digo en mal aspecto De la palabra Está más ¿Cómo se puede decir? Experimentada Está más experimentada Y no es que la defienda Pero lo que es Y ahí está la gracia No es que Tú güey que no es que Ella haya entrado Endiablada Ella entró callada No dijo nada Pero cuando entró Ella La Jennifer Le dijo Mira Ahí te voy a dejar Ahí te voy a dejar Con tu novio Entonces La morra Imagínate Si la morra Ella tiene un novio O sea Yo no soy una puta O independientemente ¿Por qué te llevas conmigo? Yo no estoy Llegando con ti O sea Si tú tienes Independientemente Si tú tienes O tienes problemas Con tu morra Pues ¿Por qué? Ella va a decir Y tiene toda la razón Y si da mucho coraje Que las personas Que te han iniciado Y estén hablando Y tú lo estés escuchando Yo lo entiendo a ella Porque a mí me lo ha aplicado Yo lo entiendo a ella Te desespera Al menos yo en ese aspecto En ahí soy como ella Eso me repatea la bola Me repatea las putas bolas Que era una cobertida Me repatea las bolas Me repatea las bolas No, 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 no No va conmigo No sé No sé Si aquí en la casa Cuando ves en mi mamá No, no No le parece algo Y viene y me manda a mi jefe Porque sabe que yo Mi jefe le hago más caso Viene y me manda a mi jefe Yo sé que son cosas de ella Y me repatea la bola ¿Por qué no viene Si me lo dices tú? O sea Total Si yo lo voy a Si me parece Y si no Pero no tienes Pero te digo una cosa No, no, no No te estoy diciendo a ti No te estoy diciendo a ti Porque esta vez Te digo una cosa Esta vez a mí no me hiciste nada A mí no me hiciste nada Pero yo te estoy Yo te estoy dando Yo te estoy dando ese concepto Porque te vas a embroncar por otras personas Porque tú no eres así No sé que tú no eres Te vas a embroncar por otras personas Que no No sabes ni por qué lo haces O sea yo más tarde voy a hablar contigo Pero yo Es lo que te digo ahí Y nunca tienes que ser un poquito más Es que no estás en realidad Pero tienes que ser un poquito Tampoco No está bien No está bien tan así Porque necesitas catotearla Necesitas catotearla Ahorita yo te pido Ahorita no está sonando Pero O sea Yo con el bomba Para que yo le pudiera tirar miedo a la bomba Yo tuve que esperar Mucho que el morro me criticara Y ya que me Ya que me Ya que me Tengo mi juego Fue cuando yo me empezaba a matar Pobre chamaquita No No la estoy No la estoy de esta No la estoy de esta Pero es que Entonces que se reye con ella Ahí Pues que se reye Ella quiere En la otra No le Ella va a hablar Y tiene mucha Es que te escucho todo Te escucho todo ¿Quién? 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 ¿Quién va a ir ¿Quién? No wey No va a ir ¿Quién? No ¿Qué morra? No wey Llego callada Sí wey ¿No escuchaste? No Pero es que la Jennifer Dijo dos, tres cositas Ella sabe que dijo Y como ella la tiene muteada Pensó que ella no la iba a escuchar Pero lo que ella no sabe Es que nosotros Como el El Maui Yo Y no sé si tú Pero yo porque yo ahí tengo Yo uso la cámara de los BR Se escuchan Las voces del audio Se escuchan en la tele Y aunque tú tengas muteada la persona La persona Tú estás escuchando clarito todo ¿Verdad Amalia? ¿Que así fue? Así fue Amalia ¿Si escuchaste? ¿Me estoy equivocando? No sé si esto tiene 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 Es que esto Y te estaba O sea te estaba reclamando Y luego cuando le Y luego cuando le Le dices tú Ya Ya le hablaste Oye yo vengo De tu amigo Y te dice Bueno yo me vengo Y se sentó Oye pues tiene razones Como señor Oye yo voy a hablar No mames Pero es que mira Te voy a decir algo mira Entonces te lo voy a decir así A mí no me estás diciendo nada Pero entonces si te voy a pedir Un favorcito Nomás desmuteala Porque si da coraje Que la persona Te esté escuchando Entonces si tanto quieres Hasta la que quieres darte Que no hiciste nada Entonces arreglate ahí con ella Soy mujer y las dos Pero ahí Yo no me voy a meter A defender a ninguna de ellas Ahí nomás te digo O sea yo estoy brincándote aquí El favor a ti todavía Si te das cuenta Te estoy brincando El favor a ti ¿Entiendes? ¿Entiendes? No 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 Si si la llena y la llena y wey Pero Mi respeto es pero lo que es Lo que es Es decir Esta vez la otra Que no hizo nada No te lo puse 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 Pero la pidió toda Yo no yo no yo Yo sé porque a mí me ha pasado Con Chuni Cuando ahí llegan Que ellos me tengan En todos los estoy escuchando Y hasta han dicho Digan un chiquín Que me lo diga Si tú no estoy escuchando Lo que no me escucha O me escucha así Muy bajo Con las otras ¿Entiendes? ¿A qué hora se entras, Jennifer? A las ocho que la son ¿Y dormiste? ¿Descansaste? ¿No vas cansada? ¿Comiste? ¿Descansaste? ¿Te vas a dormir un minuto? Te va a hacer daño ¿Quiere la de una? ¿Quiere la de una? ¿Quiere la de una? ¡Papá! Papi, mi hijo fue fuerte Ok, mi hija Vete con cuidado Un poquito Ahorita te vamos a dar un mensaje Come, come No comas Chacar Tome comida ¿Estás escuchando? No se preocupe No pasa nada No pasa nada ¡Ah, mamá! Le dije a Débora Que no le moviera Sí, pero no da No da Porque eso no es cosa tuya Yo sé que tú no es así Eso no es cosa tuya ¿Ya te refiero? No, no, no A mí no No, no, no Créeme Ella en ese aspecto Créeme Ni la defiende Ni la defiende o nada Pero es muy parecida a mí Tiene el valor de decir una ¿Sí te lo voy a decir? Por eso te digo En ese aspecto Yo necesitaría Yo necesitaría meterme Pero Realmente Yo no digo nada Yo lo estoy Yo presencié La exigencia Yo estaba Nunca pensé Que fueras Algo así Y hoy Iba a hablar contigo Y ahorita más tarde Le voy a comentar algo Para que no le entre tanto No, no Porque si está aquí Aquí no hay O sea Es lo que yo le digo Wicho, Wicho ¿Quieres que tú une el grupo? Métete Yo te voy a unir Pero métete Porque si no vas a estar aquí O sea ¿Para qué quieres estar En un grupo Donde no vas a estar? Pero Pero Ella sí entra Ella sí entra Ella sí entra Es que como tío Se le va con el visón Se le va conmigo Se le va con todo O sea Todo Nos respetan Yo no les Yo no les No les doy Por respeto O sea ¿Para qué sí? ¿Entiendes? Porque esa persona Que te está dando O que te está metiendo Eso sabes Esa persona Es muy llorona Con su persona Es muy llorona Porque a mí Me la acaba de aplicar Así que no le hagas caso No le sigas el rollo En todo No le sigas el rollo Sí, es muy llorona Porque a mí me la acaba de aplicar Y yo siendo hombre ¿Qué le pudiera hacer A su vato? Que él iba No diga Nombre de mi marca ¿Qué le iba a poder hacer A su vato? No, que vato Ella sea puto Que yo sea puto Sí Yo conocí Es como si yo me lo jara Porque Chapa La Chapa Si tú te das cuenta Tú Tienes un biker La Chapa Esa es el único Que le permito Que le hable A la Jennifer Pues Como ella Permita O como ella quiera Porque él me la presentó Y yo no hubiera conocido A ella sin él Sí, sí No, no El Chapa Es el único ¿Por qué? Porque Digo yo Digo yo Si él la quisiera O la mirara Con otro Soy pues Desde hace La conoce Desde hace Seis, ocho años Para atrás Entonces Sí No mames Vete con cuidado Ahorita te voy a mandar Por mensaje Yo ahorita te voy a decir No, no, no Es que no es cosa tuya Esto no es cosa tuya Esto no es cosa tuya Pero tú No, no, no Esto es cosa Ah, bueno Mamá no le sigas El robo No le sigas El robo En todo O sea Date cuenta Tenía días Que no te hablaban No te decían O sea Malínsela Y ahorita Y ahorita Ay, ay Jenny Ay Jenny Ay Jenny Esto y el otro Ay Jenny Esto y el otro Y yo sé por qué lo hacía Yo y el prieto Nos dimos cuenta Porque es muy obvio Ya que De los hijos Paz Pendejo Bueno Bueno No porque No porque Conozco a la Conozco a la persona Y esa persona No se va a La persona que está aquí No se va a Quedarte ya Y tiene el valor Y debería reclamar A otra Y no quiero ser una bronca Yo te voy a decirlo Ahorita más tarde ¿Qué te envió a fotos? ¿Te envió algo? ¿Qué te envió? Torpe Pero no te preocupes Mi amor No te preocupes No pasa nada No es que a mí No me hiciste nada 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 No, no, no Es que Nos vemos al rato Cuídate Te amo No mames A mí no me hiciste nada Hijo de puta ¿Cómo chingas a tu madre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí está esa manera Y la gente Dámelo 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 No me fico ¿Por qué no te acuerdo? ¿Totra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No quiero ver cómo Cualquier No me hace nada 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 ¿Quieres que no juegue? No Es que mira Hay que Le tengo con cara Y mira Gracias por ver el video.